Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Yig Nonay y el día de hoy como se puede dar cuenta del título es un vídeo diferente De este mes en adelante voy a estar grabando tres vídeos, dos de casos y uno de cualquier otra cosa Y decidí hacer esta vez un vídeo sobre ejercicio para las personas que van iniciando apenas en el ejercicio, es un vídeo súper cortito Y así como este vídeo se llama día 1, también van a ver día 2, 3, 4 y 5 donde vamos a ir avanzando Obviamente a lo que vamos avanzando con los ejercicios también van a ir aumentando los minutos y el peso Sin tanto bla bla bla, sin nada más que decir acá están apareciendo mis redes sociales para que me sigan en ella si no te pierdes absolutamente nada Y ahora sí, disfruten este vídeo ¡Gracias! 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 Y bueno chicos, hasta acá el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, se hayan entretenido, hayan entrenado conmigo en este primer día, como les comenté al inicio del vídeo van a ir sucesivamente, día tras día y nada, espero que se la gocen, espero que se la disfruten y les guste esta nueva partecita del canal. Sé que es un vídeo cortito, pero es para que ustedes se vayan animando a hacer ejercicio conmigo también. Aquí nuevamente están apareciendo mis redes sociales para que vayas y me sigas y no te pierdas absolutamente nada de lo que por aquí yo obviamente no publico. Gracias por ver este vídeo mis amores, cuídense y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.